Mi nombre es Marta Leney Jaimes, soy del programa de Contaduría Pública, fin de semana. Los invito para que voten por mí en las audiciones del canto para esta semana no necesaria. No soy fácil de olvidar, lo has comprobado, yo te dije y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido, que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido. Te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga.